Más Con suerte soy hombre de acción De músculo, pierna y de hueso soy Pero en el día que a la mina entré Dieciséis toneladas de carbón saqué Y dieciséis toneladas de que sirvió La tienda de mi raya la descontó San Pedro no me llames, cierra tu portón Que mi alma ya se la negó al patrón La gente dice que de cifre soy La gente dice que de barro soy Pero en el día que a la mina entré Dieciséis toneladas de carbón saqué Y dieciséis toneladas de que sirvió La tienda de mi raya la descontó San Pedro no me llames, cierra tu portón Que mi alma ya se la negó al patrón Óyelo, vamos ahí, anda La tienda de mi raya la descontó Y no se canse el miligro Vamos ahí La gente dice que de cifre soy La gente dice que de barro soy Pero en el día que a la mina entré Dieciséis toneladas de carbón saqué Y dieciséis toneladas de que sirvió La tienda de mi raya la descontó San Pedro no me llames, cierra tu portón Que mi alma ya se la negó al patrón La tienda de mi raya la descontó La tienda de mi raya el naví La tienda de mi raya la descontó